Esta semana la noticia de que Ricky Martin le dará el si acepta a su novio John Joseph en su natal Puerto Rico, se robó los titulares de la prensa tanto física como digital. Sin embargo, lo que sigue siendo una incógnita es saber la fecha, ya que el astro latino está en plena residencia con su show All In en la ciudad de Las Vegas, y por si fuera poco, ya planea una gira con el mismo espectáculo. Me gustaría hacer un DVD de este show en Las Vegas, no sé si se pueda, pero cuando terminemos aquí en Las Vegas, yo este show me lo voy a llevar a diferentes partes del mundo, así que a lo mejor lo podemos hacer, no sé, en Puerto Rico, en México, ya veremos. Es que Martin se encuentra en la segunda etapa de la residencia en la ciudad del Fuego, la cual está pautada para terminar en el mes de septiembre, un evento en el que se ha tenido que superar a sí mismo, ya que las opciones para disfrutar un buen espectáculo nunca faltan. Jennifer López, Flor Ida, Fergie y Tiesto son algunos de los shows a los que se enfrenta. Es importante tener una residencia en Las Vegas el día de hoy, porque creo que creces como artista. El público de Las Vegas está acostumbrado a los grandes espectáculos, y a mí me gustan esos retos. Bueno, pero antes de que se concrete la tan comentada boda, y en medio de los compromisos en la ciudad del Fuego, Ricky Martin llega a México para realizar una serie de conciertos, los cuales inician el 7 y 8 de julio en el Auditorio Nacional. Yo siempre estoy sumamente agradecido y les tengo que decir que estaré con ustedes el mes de julio. Tenemos el DF y otras ciudades del interior, así que allá nos vemos sin falta. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.